Dios bendiga a todos los ministros, estamos haciendo un tutorial de la alabanza cuando pienso en lo mucho que hiciste por mi de Miel San Marco, amén, y dice así Gracias por ver el video Amén, y en el bajo solo vas a estar haciéndole aquí Sería esto aquí, el bajo de Mi, Mi, Mi bemol Y va a sonar así Para la gloria y honra del que vive, Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús de Nazaret Amén Cuando pienso en lo mucho que hizo por mi, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar Amén, Dios bendiga